¿El vidrio? Sí, el vidrio. Voy a poner el vidrio. ¿Quién se sabe...? El conjuro. El conjuro este. El conjuro, el conjuro dice... ¿Cómo se llama el político ese de mí? ¿Por qué no se oye? Fraga. Fraga. Y Fraga dijo... Si creéis y bebéis todo esto, llegaréis a mi edad. Ni Cañizares ni la bomba atómica de los americanos. Qué tonta más gorda. Igual te lo dejamos. Pero un quemadito de orujo de la bruja en ella. ¿Qué que es? ¿Qué que?